Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los temas de la edición del Semanario Universidad de esta semana. Y en esta ocasión conversaremos con Gino González, vulcanólogo de la Red Sismológica Nacional, acerca de las inspecciones que están realizando los vulcanólogos de la RCN, que agrupa a la UCR y al ICE en el volcán Puaz y los hallazgos que han estado encontrando en este macizo. Gino, es un placer contar con su presencia aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a profundizar en distintos aspectos y también en lo que es el trabajo de ustedes como vulcanólogos. Pero, en primer lugar, ¿cuáles son los hallazgos que han encontrado recientemente en el volcán Puaz y por qué la atención que le tienen puesto a este volcán? Bueno, resulta que en el país tenemos muchos lagos, ¿verdad?, de los cuales son fríos y calientes. Y pues en la teoría, ¿verdad?, en la práctica mundial, tenemos que los lagos calientes son los lagos con mayor actividad en el mundo. Lagos volcánicos. Los lagos volcánicos, sí. Ya que, pues, debajo de estos lagos hay fumarolas que salen de, pues en este caso serían fumarolas subacuáticas que hacen que el volcán Puaz y el volcán Rincón de la Vija sean, pues, muy llamativos para los estudios que estamos haciendo. En el caso del volcán Puaz, pues, tenemos desde el 2006 una actividad freática importante. ¿Qué es una actividad freática? Pues, bueno, la actividad freática es, pues, erupciones que se generan en una parte muy superficial del volcán en la cual, pues, tenemos salida de sedimentos, agua caliente y gases. Es, pues, para entender un poco qué es una actividad freática, es como similar que tuviésemos un sartén con aceite y le echamos un poquito de agua, ¿verdad?, el sartén está caliente y, pues, tenemos una, nos pringamos, ¿verdad?, y se queman un poco. Pues, más o menos esa es la actividad que se viene reportando. ¿Desde el 2006? Desde el 2006 hasta la fecha. Pues, hay ciclos que hay mayor actividad que otros, pero en estos últimos meses hemos encontrado importantes cosas, por ejemplo, que tenemos desde 1994, que fue la última vez que se secó el lago, es la vez actualmente en la cual el lago ha estado más bajo. ¿Cuánto ha perdido, digamos, para tener una idea, qué profundidad tendría este lago y cuánto ha perdido en profundidad en los últimos meses? Bueno, el volcán Poás es un volcán muy dinámico en la cual, antes de 1953, el volcán era muchísimo menos hondo y muchísimo más grande. Ahora, pues, después de las erupciones magmáticas de la década de los 50, el volcán cambió de forma. Tiene un cráter más profundo, pero más pequeño el lago. Pues, si nosotros medimos la última vez que el lago, pues, tuvo su mayor tamaño, que fue en el 2003, el lago tenía aproximadamente unos 40, 45 metros de profundidad. Según las mediciones hechas recientemente, pues, tenemos que al lago le quedan menos de 10 metros de profundidad. Y esto es muy importante, pues, como les comenté, debajo del lago hay fumarolas y el lago funciona como un filtro que atrapa estos gases. Por ejemplo, no es lo mismo tomar una muestra de un gas, por ejemplo, en el volcán Turrialba, que el gas se va libremente a la atmósfera. En cambio, en esto, el lago me va a servir como conservador de ese gas. Entonces, por eso es tan importante tener eso. En ese sentido, digamos, las muestras que se toman en el PUAS, que se han quedado, de alguna manera, el gas encapsulado, por decirlo de alguna forma, en el agua, ¿qué puede ser uno más fidedigno? ¿Se puede hacer un registro más preciso del tipo de gases y las combinaciones de gases que estaban ocurriendo allí? Sí, pues, el gas, pues, es uno de los tantos... Cuando nosotros estudiamos un volcán, hay diferentes elementos, ¿verdad? Estudiamos... Hay personas que estudian más la parte sismológica, otra parte de la deformación del volcán, pues, si se hace más grande, si se hace más pequeño. O, pues, la parte que más me toca a mí en este caso, que es la parte geoquímica, que, pues, debajo del volcán hay una serie de sistemas, ¿verdad?, que lo conocemos, pues, por los volcanes que se han visto erosionados a través del tiempo geológico que conocemos, que debajo del volcán hay un magma, ¿verdad?, por así decirlo, algo que es fundido y que está liberando constantemente gases. Pues, este gas asciende con las capas rocosas y puede tocar acuíferos regionales, ¿verdad?, agua subterránea, que luego estos se mezclan y vuelven a salir. Y luego tengo otro cuerpo de agua que sería el lago. O sea, al final tengo una mezcla de cosas, ¿verdad?, que van a salir y va a ser un producto final. En el caso del lago del volcán Poás, es un lago muy grande, estamos hablando que son más de 150 metros de diámetro, perdón, de radio, en la cual cambiarle la química a un lago tan grande es difícil. Por ejemplo, si tenemos una olla de, por ejemplo, vamos a hacer una olla de carne, le tenemos que meter un montón de carne, un montón de sal para que le damos sabor. Ahora imagínense, pues, cambiar esa gran estructura volcánica. En el caso, pues, de la química, las muestras que tomemos pueden ser que nos indiquen parámetros de lo que está sucediendo. Claro, y también imagino, esos residuos químicos que se encuentran allí van a indicar la cantidad de gases que están siendo emitidos, porque se ha requerido una cantidad mayor para cubrir y afectar esa cantidad de agua que hay allí. Entonces, en cuanto al... Me dijiste que... Me dijo que había un... Que había descendido unos 30, unos 10 metros de profundidad ahora en ese momento. ¿Eso cuánto, cuánta cantidad de metros cúbicos significa lo que se ha evaporado? Bueno, pues, en el tiempo, desde el 2006, que viene la evaporación más fuerte, e inclusive incrementó mayormente cuando ocurrió el terremoto de Sinchona. Pues, imagínense lo que es tener un terremoto que ocurre a 4 kilómetros cerca del volcán. El volcán se hace una serie de tsunamis, el volcán se agita, empieza a crearse más permeabilidad, donde puede bajar el agua, y el agua empieza a irse en picada. El lago, pues, básicamente lo que ocupa es lluvia para llenarse. Pero tenemos evaporación, tenemos lluvia y tenemos los fluidos que están entrando debajo del volcán. Lo que queda, pues, lo que ha bajado en el último mes, ¿verdad? Estamos hablando que han sido por lo menos unos 60 mil metros cúbicos. Y eso, pues, son varias piscinas, ¿verdad? Por así decirlo, olímpicas, creo que son más de 100 piscinas olímpicas, ¿verdad? En la cual, pues, es difícil de recargar un sistema como este. ¿Esto que está ocurriendo allí es, de alguna manera, peligroso para los vecinos del volcán, para los que están visitando el volcán? Pues, el volcán ha hecho estas cosas, pues, en el tiempo histórico, en el 89, la laguna se secó, en 1994 también, pero la principal función del gas, del lago, ¿verdad? Es atrapar los gases y si ese lago no está, el gas saldría libremente a la atmósfera, en la cual habríamos, tendríamos mayor repercusión de lluvia ácida. Siempre hay lluvia ácida. En los pobladores, por ejemplo, de Sarchí, bajo del Toro, ellos siempre han tenido lluvia ácida, pero en este caso pueden ocurrir fenómenos como el 94, donde hay más caída de ceniza, mayor lluvia ácida, pues, un poquito de queman los pastos, cosas que no tienen que ver meramente con una explosión o lava que salga del volcán, sino que son cosas muy superficiales, pero que pueden afectar un poco la cotidianeidad de estas personas. Bien, con esa tranquilidad que nos ha dado, nos vamos a una pausa, ya volvemos en unos segundos, vuelve aquí con nosotros a su programa Puntos de Vista. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña Gino González, vulcanólogo de la Red Sismológica Nacional y conversamos acerca del programa de vigilancia de la Red Sismológica en los volcanes nacionales. Gino, estábamos hablando en el bloque anterior del trabajo de vigilancia que ustedes han venido haciendo en el Volcán Poas y también en otros, pero específicamente en los últimos días en el Volcán Poas, pero yo tengo mucha curiosidad de conocer cómo es que se hace esa vigilancia y cuáles son los procedimientos que ustedes utilizan para bajar al cráter y recoger las muestras que requieren. Sí, bueno, nosotros somos un grupo de geólogos y volcanólogos que trabajamos en la Red Sismológica Nacional que tenemos diferentes énfasis de investigación. Tenemos tres sismología volcánica que son personas que ponen los sismógrafos un poco cerca al volcán y otro grupo de personas que trabajamos en el muestreo directo de sensores remotos del volcán como otra parte de herramienta del funcionamiento. En el caso de los volcanes, pues, dependiendo del tipo de volcán, así será la toma de las muestras. Por ejemplo, en el volcán Rincón de la Vieja, pues, uno de los volcanes más difíciles de trabajar, pues, se tienen que caminar más de ocho horas y luego descender con cuerdas para luego poder tomar una muestra del lago con una caña de pescar. En el volcán Poas, pues, tratamos de implementar más normas de seguridad, pues, el volcán está, pues, muy activo, más que toda la actividad es para los volcanólogos que tomamos las muestras ahí cerca del cráter y, pues, bueno, como hay la actividad freática que le comenté anteriormente, pues, las erupciones se dan tienen mucho gas, están calientes e inclusive se dan tsunamis dentro del lago. Y es imposible prever de ninguna forma cuándo va a ocurrir, digo, el volcán no da signos claros de si va a hacer una erupción freática. Pues, hemos visto desde el 2006 que es un ciclo de erupciones freáticas. Hay ciclos de mayor o menor, por ejemplo, en el 2010 hubieron más de mil erupciones freáticas, más de las que hay actualmente, pero había más largo. Actualmente, hemos visto unas cosas con una cámara térmica que se adquirió recientemente, en la cual, pues, segundos antes podemos observar que se dan estos eventos. Entonces, pues, son segundos, ¿verdad? Es tiempo a favor, ¿verdad? En un volcán que son activos que las erupciones sean a más de 150 kilómetros por hora, pero lo que estamos implementando es estar bien ubicados en algunos sitios de protección, máscaras de seguridad, cascos de buena calidad, que recientemente, pues, se adquirieron ahí con unos fondos del Estado y tomamos la muestra igual como el rincón de la vieja con una caña de pescar, estar al menor tiempo en un cráter, ¿verdad? Porque el cráter, el volcán es el que manda, no es el volcán. Más o menos, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo les toma estar dentro del cráter tomando las muestras? Sí, de, pues, la caminata y todo eso, pues, pueden ser de una, dos horas. Pero ya estando en el sitio directamente tomando las muestras, ese periodo, digamos, donde está más expuesto, donde es más peligroso, ¿cuánto tiempo toma? Estamos hablando de máximo dos horas, ¿verdad? Entonces, dependiendo del plan de trabajo de ese día, por ejemplo, si estamos tomando una muestra del gas en una estructura que se llama el domo, pues, ahí se requiere más tiempo porque la botella tiene que llenarse y es donde estamos más expuestos. Quizás sea una pregunta un tanto obvia, pero imagino que también muchos televidentes se la hacen. ¿Ustedes se plantean el tema del riesgo, el peligro que hay cuando están en ese momento ahí abajo tomando esas muestras? Sí, claro, pues, como le digo, tratamos de tener el mayor equipo posible de protección, tener todo listo para llegar al volcán, tomar la muestra e irnos. En ocasiones, pues, uno desearía tomar más datos de campo, pero las muestras, pues, un poco más con detalle, cosas de esas, pero las erupciones, como te digo, se dan muy rápidamente, entonces, es estar en menor tiempo expuestos en el cráter y, pues, retirarnos de ahí lo más rápido que se pueda. Y me decía que hay dos tipos diferentes de muestras, por lo menos, o de estudios. Uno es todo el tema térmico y el otro es las pruebas químicas que tienen que hacer. ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste una cosa y la otra? Bueno, pues, con el avance tecnológico que hay ahora, se han creado una serie de sensores remotos en la cual, pues, hay desde el tipo satelital, ahora, pues, cámaras que usted puede medir, la concentración de gases o, inclusive, la temperatura a distancia. Entonces, no necesariamente uno tiene que estar a la par de la fumarola para darse cuenta cuán caliente está. Con estos nuevos equipos uno puede saber, mira, estate aquí en esta parte un tiempo determinado, esta parte es la que está más caliente, no se acerquen ahí. Entonces, eso ha sido una gran ventaja y creo que es la mejor herramienta, pues, para protección, ¿verdad?, de las personas, pues, el volcán constantemente hace estos eventos y aumenta la temperatura y cambia rápidamente. Entonces, está la parte térmica y luego la parte que es la parte que uno se expone más que es el muestredo directo porque la muestra directamente del volcán me va a representar más cosas que algo que está, pues, pues, por así decirlo, mezclado con el aire, en menor concentración, que voy a perder ciertos datos que una muestra. Entonces, las muestras directamente se tratan de tomar en el menor tiempo posible y, pues, bueno, siempre hay un alto riesgo, ¿verdad?, no es el mismo riesgo que tengo yo que estar dentro del volcán que la persona que está en el mirador. Entonces, se trata de hacer lo más rápido posible. Esas muestras, cuando las toman, que son varias muestras en distintos puntos diferentes, a distintas profundidades, ¿cómo es ese procedimiento de muestreo para obtener esas...? Afortunadamente, el volcán Poaz, pues, es un lago muy homogéneo. Usted lo ve, el volcán, se ven constantemente unos, pues, círculos que se ven desde el mirador inclusive, que es donde el lago se está revolviendo. Es como una licuadora. Entonces, si tomo una muestra en el fondo o en la parte superior va a ser muy similar o inclusive en las orillas. Tenemos cambios de menos de un 20% con respecto al otro. Y ya para nosotros, para la cuestión del peligro volcánico, pues, ya es muy importante, ¿verdad? A diferencia de otros tipos de lagos. Por ejemplo, no es lo mismo en un lago frío que hay cierta estratificación. Por ejemplo, el lago que está en la laguna de Rio Cuarto o la laguna de Uli ubicadas en la zona norte, que ellos tienen ciertas estratificaciones. Entonces, hay que tomar muestras en diferentes profundidades. En el caso del volcán Poás, tomamos una muestra y es representativa para todo el lago. De las fumarolas, pues, sí ocupamos la parte donde esté más caliente. Pero la parte más caliente recientemente está a 500 grados centígrados, que, pues, evidentemente, uno no puede estar. Entonces, se trata de tomar en una, pues, que esté un poco caliente. ¿Ha habido también aumentos en la temperatura general de la laguna en los últimos meses? Sí, en el último mes de mayo, pues, hemos tenido un cambio de más o menos 10 grados centígrados, que, pues, eso es muy alto, ¿verdad?, para un volcán, en la cual, imagínense lo que es subir un grado centígrado a ese lago tan grande. Y ahora, a los 10 grados centígrados, pues, es parte de todo el calentamiento y evaporación que está sufriendo. ¿Hay alguna forma de comparar cuánto, cuánta energía se requiere para aumentar un grado centígrado de esa olla, de esa caldera que hay allí? Pues, bueno, eso sí es un poquito complicado, ¿verdad?, porque el lago no es, la temperatura del todo el lago no es la misma, conforme vamos bajando. Pero sí es una cantidad inmensa de energía que se requiere para cada... Se necesita muchísima temperatura, ¿verdad?, pues, si ya para subirle, pues, cuando uno está cocinando o algo así, siguiendo los ejemplos de eso, un poquito la temperatura, ¿verdad?, ahora algo tan grande, pues, es muy alta la energía que se necesita. En el caso suyo, ¿cómo fue que surgió la vocación o el interés de dedicarse al estudio de los volcanes? Pues, bueno, eso es, pues, es una historia un poquito larga, ¿verdad?, estaba en el colegio... Tenemos dos minutos. Ok. Tenía un profesor, pues, que me incentivó a estudiar geología y conforme ya entré en la carrera de geología, que, pues, yo soy geólogo, conocía, pues, mis compañeros, ¿verdad?, que me dieron una oportunidad de empeñarme en los volcanes y posteriormente ir a estudiar un poco a Japón con, pues, maestros de primer nivel y, pues, la idea es seguir en esta carrera. Y el objetivo fundamental que ustedes tienen con este esfuerzo de vigilancia permanente es mantener, digamos, un ojo abierto constantemente hacia lo que está pasando en los volcanes costarricenses. Sí, pues, los volcanes del mundo, pues, siempre tienen grandes grupos de trabajo y cosas de estas y en este país tenemos tantos volcanes muy bonitos que vivimos en ciudades sobre volcanes. Si usted vuelve a ver hacia el norte el día de mañana que, pues, va a estar nublado o despejado, uno ve que los volcanes están muy cerca. Entonces, estamos sobre volcanes, entonces, el riesgo es, pues, muchísimo mayor que en vivir en Europa donde no tiembla, donde no hay volcanes. Entonces, es parte de la gestión del riesgo que tiene que hacerse en el país. En el próximo bloque profundizaremos un poco más acerca de esa gestión de riesgo en el país en relación con los volcanes. Cuando volvamos aquí en su programa Puntos de Vista. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión estamos conversando con Gino González, vulcanólogo de la Red Sismológica Nacional, acerca del programa de inspecciones de vigilancia que tiene esta red en los volcanes nacionales. Gino, ¿qué te ha preparado esta Costa Rica para prevenir y mitigar emergencias causadas por los volcanes? Sí, pues esta es una de las preguntas más difíciles de responder porque no hemos tenido un gran evento eruptivo en los últimos 50 años, el último fue en el volcán Irasú, una gran crisis. Las redes sismográficas y volcanológicas han crecido enormemente en el país, hay gente más capacitada y creo que pues con los gobiernos y un poco ver lo que ha pasado en el mundo, hay más interés y pues de preocupación de los fenómenos volcánicos. La prevención que se ha hecho en el país, pues se han hecho planes de contingencia y algunos mapas de peligro volcánico, pero bueno, creo que se deberían hacer un poco más de esfuerzos en el caso de los volcanes más activos del país que no tenemos por ejemplo mapas de zonificación y cosas de estas que pues afortunadamente no ha ocurrido algo mayor. ¿Cuál es el equipamiento digamos que tienen ahora en los volcanes costarricenses principalmente en cuáles están más concentrados y qué tipo de equipos es lo que tienen instalado? Pues afortunadamente pues parte del convenio de la Universidad de Costa Rica con el ICE tenemos unas densas redes sísmicas en el país y se están adquiriendo más equipos sísmicos y luego tenemos un equipo que se está haciendo en el volcán Turrial un poco de formación del volcán que me va a indicar un poco si hay una erupción previa al volcán es una técnica que se usa mucho en Japón que es la elevación o los cambios de ángulo del volcán y eso eso puede anunciar una situación de peligro importante inminente si claro ahorita se están haciendo pues algunas pruebas verdad de estos equipos pues ocupamos una línea base para cada volcán porque pues puede ser que mañana empecemos a medir un volcán y encontremos mucha sismicidad mucha salida de gases y que digamos bueno el volcán ya va a eruptar pero puede ser que esa sea la línea base entonces es parte del esfuerzo que ahora se está creando tener una línea base sísmica un poco empezando con la deformación y geoquímica en este caso ¿Cuáles son los volcanes donde tienen más más vigilancia en este momento en el país? Pues bueno en la cordillera volcánica central es en el volcán Turrialba en el Irasú y en el Poas pues tenemos un poco más de instrumentación más visita de campo se hacen mensualmente cada visita ¿verdad? que es un esfuerzo físico económico que hace la institución y tenemos pues parte del monitoreo en el volcán Miravalles Arenal y recientemente estamos trabajando más en el Rincón de la Vieja que es un volcán que queda muy lejos ¿verdad? desde la parte central de San José pero que tenemos recientemente una estación sísmica y pues los esfuerzos también de la universidad estamos yendo más constantemente a tomar muestras del lago que como te digo es uno de los parámetros más importantes para saber cómo se comporta el volcán y todo esto es para para mantenerse alertas a cualquier información o dato irregular que pueda ayudar a prevenir un problema mayor o que pueda ayudar a tomar decisiones rápidamente en caso de que haya un problema sí pues generalmente los volcanes antes de hacer una erupción grande pues avisan pues hay volcanes que son más silenciosos que otros lo hemos visto un poco con las erupciones freáticas que han ocurrido que ocurren muy rápidamente pero eso son cosas muy superficiales para cosas pues más grandes como la Irasú en los 60 o el volcán Poas en los 50 o inclusive en el volcán Arenal si hay ciertas alertas que podemos ver y eso se ven pues un poco en la sismicidad y en la geoquímica del volcán entonces estas muestras que tomamos es la línea base y en caso de que ocurriese algo mayor pues se habla un poco con las autoridades que sería la comisión de emergencias y luego pues con las personas de prensa y de información por supuesto a las personas que vienen cerca Ustedes trabajan con algunas otras organizaciones en este esfuerzo ¿con quienes más colaboran en el esfuerzo de vigilancia? Si tenemos pues convenios importantes con universidades de Italia grupos pues muy importantes en el mundo universidades de Boloña de Florencia que son universidades líderes en el muestreo de los gases y también un poco recientemente con Japón la universidad de Nagoya estamos haciendo esfuerzos de cooperación de capacitación que están pues muy interesados en nuestros volcanes que pues el acceso a Costa Rica es muy abierto y hay mucho esfuerzo que se está haciendo Me comentaba usted fuera de cámaras que hay que las muestras que toman las envían a Italia ¿qué tipo de exámenes es o de qué aplicación de técnicas están haciendo en Italia y qué resultados esperan obtener? Sí en estos laboratorios pues enviamos muestras de los lagos del agua propiamente los fríos volcánicos ya sean aguas termales lagos y también de las fumarolas entonces en Italia es un país pues líder en este en este caso igual que Japón entonces envían allá y analizan los diones y ciertos isótopos que son muy importantes para entender cómo evoluciona el volcán y por eso constantemente enviamos paquetes allá a estos centros para un poco corroborar con nuestros análisis hechos acá en la universidad pues comprobar de que estamos bien de que el kilipo está bien funcionando y pues para tener una línea base que allá también nos ayudan un poco a analizar los resultados ahora con esos resultados eso finalmente se traduce en que en publicaciones científicas en alertas en qué tipo de producto científico termina convirtiéndose esta información recabada pues bueno primeramente esta información la publicamos en unos informes que hacemos mensuales y anuales de los volcanes de Costa Rica con una pues se grafican los datos y se da una interpretación pues para las personas en general para que entiendan un poco cómo funciona y luego pues la idea es mostrar el nombre de la universidad de la red sismológica nacional en publicaciones científicas pues nacionales e internacionales en colaboración con estas personas muy bien Gino le agradezco muchísimo toda la información que nos ha dado que ha sido de muchísima utilidad y a ustedes los invito a que nos acompañe la otra semana en un nuevo programa de puntos de vista muchísimas gracias muchas gracias ustedes